Buenos días, señor litre. Me dicen abuelo, el árbol corazón. Soy centenario, endémico de Chile. Vivo en un bosque esclerófilo, de la precordillera de Santiago. Soy de Peñalolén. Quienes conocen mis bondades, comen de mi fruto. Me han abrazado niños y ancianos, zorros, tucúqueres y liebres, a quienes he albergado. Soy memoria viva. ¿Ayudas a protegerlo?